y hardcore gamer hola hola que tal chicos y chicas gamer told it you que les habla su amigo Rayboy de hardcore gamer perras con un nuevo video gameplay de Call of Duty Black Ops 2 PC, oh si ahora jugando una PC porque como ustedes saben pues ya no tengo quien me grabe las partidas de Exos Light anteriormente mi amigo Joe Calix me ayudaba a grabar lo que son las partidas pero bueno lamentablemente pues ya no se puede y muchísimas gracias a Joe Calix por haberme ayudado bastante tiempo con mis videos gameplays como ustedes saben yo no cuento con lo que es lo que es conexiones HDMI para las capturadoras y todo el equipo que se necesita para empezar a grabar las partidas y de repente pues bueno dije pues tengo Black Ops 2 en la PC y juego zombies obviamente porque no me pongo a jugar lo que es multijugador y es cuando dije bueno pues vamos a empezar a jugar multijugador y a traer las gameplays pero antes que nada me puse antes que nada me puse a practicar lo que es con en una partida me puse a practicar como se llama capturar la bandera en lo que es modo modo entrenamiento pero con gente son personas son usuarios vean aquí son usuarios algunos son dos que bots pero son gente que no se conecta aún entonces me puse a jugar con gente de mi nivel digamos gente que es novata en la PC y obviamente aquí me ven bien tonto tratando de apuntar y no lo mato ay lo mato perra y pues sinceramente pues quiero ver como empieza mi como va empezando lo que es mi progreso en lo que es la mi carrera en Black Ops 2 PC recuerden que yo estoy usando un mando del Xbox 360 y obviamente no es muy es un poco complicado ya que pues yo estoy acostumbrado a jugar en Xbox Live y de repente pasarme a la PC y empezar a jugar a multijugador como que es un gran cambio para mi no se porque el control es mucho mas digamos tienes que ser mas preciso tienes que ser tienes que moverte mas y el control que compre las palancas las tiene duras y digo what the fucking fuck a donde vas perra capture the fuck ataque relampago listo para lanzamiento y capturo la bandera la capturé perra a donde vas a donde vas no 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 y aquí capturando mi primera bandera en Black Ops PC multiplayer oficialmente todo un corredor de la bolsa de la muerte perra que out una doble baja una doble baja mental claro perra donde mas pictoria pictoria ronda ganada y como ustedes saben amigos pues bueno vamos a empezar a grabar lo que son gameplays de la PC voy a tratar de dejar el mando de la Xbox un ratito y voy a empezar a jugar con lo que es el mouse voy a jugar con el mouse y el teclado como se debe porque obviamente como que tengo mucho mas precisión como que todos los juegos de PC obviamente están enfocados a lo que es el juego usando lo que es el ratón usando lo que es el teclado y entonces como que de repente meterle un mando de la Xbox a un juego de Black Ops obviamente que se maneja igual con un control como que no es muy sano muy bueno como que los juegos de PC están hechos solamente para PC sin mando es lo que he descubierto pero bueno a lo mejor tal vez yo necesito mas practica con el control o soy bien noob yo creo que lo mas recomendado es que yo soy un noob y ahí me matan bien honorablemente y tratando de ir por la bandera enemiga obviamente para hacer el last hit ahí avanzando nuevamente buscando perras electromagnéticas toma eso perra oh yeah y como ustedes saben las graficas se ven mucho mas claritas en la PC que en la Xbox 360 obviamente porque todo es en alta definición incluso hasta las bajas se ven en alta definición avanzando rápidamente con mi Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Double kill Muere perra No sé por qué Pero esa palabra me encanta Decir double kill Treble kill Cuatro kill Y pentakill Avanzando Tengo la bandera Enemiga Y obviamente Estoy buscando que Que vengan a por mí Que vengan a tratar Que vengan a tratar De matarme ¡Uy! ¡Bandera capturada! ¡Sí! Y bueno Aquí capturando ya Varias banderas En total He capturado Dos banderas a la vez Y nadie me ha podido Detener Obviamente estoy jugando Con gente No es con bots Al inicio ustedes vieron Que se unieron bots Pero eran en lo mientras En lo que En lo que la gente se unía Pero obviamente Aquí ya estamos Con gente de nuevo Y aquí tratando de matar ¡Pum! Me resbalo y muero Accidentalmente Todos vieron que me resbalé Por el lodo Y pues me caí Me di en la cabeza Y morí obviamente Vamos de nuevo Rápidamente Corriendo salvajemente Perras Oh yeah Diestra y siniestra Viendo qué es lo que Se mueve para matar Y muere Y como saben chicos Pues bueno Yo les voy a traer Gameplays Muere perra Ay que rica muerte ¿Vieron eso? Una muerte en la tal definición Y tú que me ves perra Muere Que rica muerte Como ustedes saben chicos Pues ya no voy a poder subir Lo que es Mis gameplays En los mapas nuevos Y todo eso De De Black Ops Ay 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 La maté No 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 Corre Corre Volteate Volteate Dispara cabrón No Mame No Bueno Bueno ahí Me acaba de matar Este Pues fue una muerte Una muerte accidentosa Digamos que Vale tío Es que yo estaba corriendo Y de repente Un tortazo vino Y empezó a disparar Como un flipado tío La 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 Bueno espero que Se estén divirtiendo Como mis video gameplays Como yo le estoy haciendo Como yo disfruto jugando Mis gameplays De todo corazón Muchísimas gracias A todas las personas Que ven mis videos Gameplays No olviden comentar Puntuar y suscribirse Y vean como estoy Viendo la banderita Corriendo rapidamente Corre Que te matan Correle cabrón Que traes la bandera enemiga Correle 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 Que te alcanzan Y aquí trayendo un cuchillito Y Bra Muere perra Navajeado Y bien cortado Y pulido Ayudame cabrón Ayudame Que me persiguen Ayudame Ayudame Correle Rainito Correle Muéltate La pinche casa mamuna No Me han capturado La bandera Y ahora que hago No se porque Cuando Estas jugando Capture the Flak Y de repente No Tu bandera no esta Todo El equipo enemigo Va Tras tu cabeza Te quieren matar Te quieren Destrozar Vaya Y pum Double kill With my shot A ver Vamos a ver Que es lo que se llama Por aqui En las ventanillas Nadie me sigue Macho Yo les recomiendo Amigos Que cuando estén jugando Capture the Flak Y hayan obtenido Lo que es la bandera enemiga Tienen que ir a las casas Obviamente A campear Un ratillo Obviamente No campear Todo el juego ¿Verdad? Porque es Capture the Flak Tienen que ir capturando Tienen que ir moviéndose Viendo y donde se encuentra El enemigo Y obviamente Girando en círculos Como lo estoy haciendo Aquí Para que el enemigo No te atrape No te mata No te mate Obviamente Del radar Muestra el puntito Pero obviamente No te muestra Exactamente Triple kill With a nice shot Motherfuckers Yeah Y aquí Obteniendo lo que es Una triple muerte A cuchillo Puro enemigo Que me quiere matar Y detrás de mi Viene otro Y lanzo por aventar Y ¡Pum! Casi me llevo La quadra kill Picture it Ronda ganada No olvides Comentar Puntuar Y suscribirte ¡Suscríbete!